Felicitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un año más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Al siete. ¿Pero con descansos? Con un año. Yo lo primero que entraban a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. Recogías arena. Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Es pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Riscita, ¿no? Me han dicho que te diga Riscita. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo. Hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiar el pescado, fregar, hacer el arroz. O tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. En fin, era un restaurante cerrado en el invierno para abrirlo en el verano. O hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha. De todo. Y me dio el cocinero veinte paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas. Dice, Riscita. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto, está agachada la pileta, fregando la olla. Y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se ha limpio la cocina, todo. Que mañana se inaugura el restaurante. Coge las veinte paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda. Las amarras y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. ¿Con la azahar? Con la azahar. El azahar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. Los espectadores. Las azahar que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Rizita, coge las 20 paelleras. Las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar tal como me lo dio. Las tiré, le puse un palo y se llega a la cocina. Eran las dos y media de la noche. Rizita, ¿qué has hecho? Allí está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8. Le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su. Allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y conciblo para ella. ¿Y tú? Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipillona del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y al otro la mente paellera. Y la dernamecí. Llegaba el agua esta hora. Había subido la marea. Con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida de reglas, estamos llorando. Me cobró el tío. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche. Había bajado más el agua y para la mañana había subido. Cualquiera estaba en las paelleras. A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el prestigio. En el prestigio. En el prestigio. Lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. A 500 escalas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay, ya aburrecí la playa! ¡Hemos llorado los dos! ¡Ya estás, esto no es para tanto! Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos! ¡Ay!